Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Música Hermanos, sean bienvenidos a esta asamblea en el Día del Señor. En la liturgia de hoy veremos cómo Jesús decide edificar su iglesia sobre un hombre, al que transformó en piedra viva. El apóstol Pedro se convirtió en nuestro primer papa. Bajo su guía, la iglesia camina hacia el encuentro con Cristo. Dispongámonos para dar inicio a esta celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. Comunión, el Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario, 21. Y el Señor así nos anima, nos fortalece, para que podamos seguir creciendo. Escuchando primero su palabra. Y sobre todo nos anima y nos da la fuerza para seguir caminando hacia la santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Suscríbete al Señor Jesucristo! ¡Suscríbete al Señor! Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Asepna, el mayordomo de Palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destruiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Yilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré sus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tu amor es eterno, Señor Tu amor es eterno, Señor Te doy gracias, Señor, de todo corazón Te cantaré en presencia de los ángeles Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre Tu amor es eterno, Señor Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad Porque tu promesa ha superado tu renombre Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma Tu amor es eterno, Señor El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos Tu amor es eterno, Señor No abandones la obra de tus manos Tu amor es eterno, Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios Qué insondables son sus designios Y qué incomprensibles sus caminos ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de él Ha sido hecho por él Y para él A él sea la gloria eternamente Amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Y ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro Respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón Hijo de Jonás Porque esto no se te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Entonces ordenó severamente a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Aquí estamos llegando a una De las preguntas esenciales Existenciales ciertamente Que hace Jesús Para ver si llegamos al objetivo Del Evangelio En síntesis O sea de la propuesta De cada uno de los evangelistas Mateo Marcos Lucas Juan Todos Entonces siempre en el fondo En el fondo Nos llevan A indicarnos Quien es el Mesías ¿Quién es el Mesías? Aquí estamos Con San Mateo Capítulo 16 Donde él pregunta Dice Primero ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice que hay un patients? La gente ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es la gente? ¿Quién es el Mesías El nos duece ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Qué linda pregunta? Esa es la pregunta que hoy nos hace a nosotros queridos amigos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Eso es lo que la comunidad aquí le está proponiendo a cada cristiano. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar y de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer un camino. Y entonces, unos le dicen, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Así como hemos escuchado, pero cuando le dice aquí, Pedro ahora va a tomar la palabra en nombre de la comunidad. Pedro no representa en realidad a nosotros. Entonces le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A eso queríamos llegar. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Queridos amigos, esto es lo esencial y esto es lo fundamental para la vida del cristiano. Y el Mesías quiere decir, Es el que nos acompañó, nos dio, nos mostró el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dale. El que quiera seguirme. Y aquí va a decir justamente que tome la cruz y me siga cada día. Quiere decir que conocer a Jesús desde ahora va a significar para nosotros un empeño. Por eso le diría a Pedro. Bueno, muy bien, Pedro. Te digo a tú, a ti, ¿verdad? Que esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, dependiendo por aquí. Quiere decir, queridos hermanos, que para que nosotros podamos llegar a entender quién es Jesús en nuestra vida, tenemos que tener un camino espiritual muy fuerte. Entonces, Porque el que llega a descubrir y el que llega a decir que Jesús es verdaderamente el Salvador, que Jesús es verdaderamente entonces el Mesías, es porque dice que esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Estos son los seres humanos. Estas son las características del mesianismo. Porque entiende el cual, ¿cuáles son las características? Digo, o sea, ¿quién es el Mesías? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la función del Mesías? Ah, y entonces eso no te reveló la carne ni la sangre, sino que sobre todo mis padres que están en el cielo. Queridos amigos, esto nos llama también a todos nosotros, ¿verdad? Que tengamos una vida espiritual profunda, una vida de Dios, que nos ayude también a nosotros a caminar, así como Pedro, para descubrir quién es Jesús para nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Por el Papa, sucesor de Pedro, para que Dios le dé salud, sabiduría y entusiasmo para continuar al frente de nuestra iglesia, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los enfermos y por quienes los cuidan, para que tengan paciencia y esperanza en que pronto mejorarán, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los padres de familia y sus hijos, especialmente aquellos que pasan por situaciones difíciles, para que la intercesión de Santa Mónica y de San Agustín los acompañe, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por nosotros, para que dentro de nuestras posibilidades seamos solidarios con quienes nos necesitan, oremos al Señor. Padre, óyenos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Amén. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Amén. Padre, ¿por qué tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar? Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos se bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Cuya muerte celebramos unidos en caridad Cuya resurrección proclamamos con viva fe Y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A él el poder del honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A él el poder del honor y la gloria ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh Señor! Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Oh SANA! ¡Oh Señor! ¡Señor, nuestro Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo, y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos los días. Necesito tu amor de Madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.